Hello mundo, familia, ¿cómo están? Bueno mundo, espero que todos se encuentren súper bien, hoy nuevamente yo invadiendo las instalaciones de mis amigos de Service Motorrad y les cuento que estamos haciendo un previaje, pues ya el día de mañana viajamos a las ciudades de Bogotá y quiero que ustedes aprendan un poco de las cosas que se deben hacer a una motocicleta antes de viajar. Nos preparamos para hacer un recorrido aproximadamente de unos 450-500 kilómetros y lo primero que vamos a comenzar a hacer es, vamos a realizar un mantenimiento completo del kit de arrastre, vamos a desengrasar, dejar muy limpia la cadena y nuevamente a lubricar, también le vamos a dar un poco de tensión en caso tal de que sea necesario. Vamos a revisar todos los líquidos de nuestra motocicleta que estén en el nivel donde deben estar, líquidos de frenos, líquido refrigerante, aceite del motor y tengan en cuenta muchachos que si están próximos a realizar el cambio de aceite de tu motocicleta, es mejor que lo realicen antes de salir. Y bueno, por ejemplo, como en mi caso, yo utilizo un aceite que es más bien escaso de conseguir, siempre trato de llevarme un tarro de aceite cada vez que salgo de viaje. Vamos a revisar la presión de aire de nuestras llantas y de ser necesario vamos a echar el aire que según cada llanta o según nuestra motocicleta debe llevar. Otra de las cosas muy importantes es revisar el estado de las pastas de nuestra motocicleta. De ser necesario es mejor que la cambiemos y no pongamos en riesgo nuestra vida. Vamos a verificar el estado de nuestras luces, que todas estén en completo funcionamiento, no solo de direccionales, sino como lo es también nuestro stop tratero.